El minero de 52 años de edad perdió la vida tras quedar soterrado en un túnel al momento que se produjo un derrumbe en una pequeña mina ubicada en el Cerro El Gallo, en el municipio de La Libertad, Chontales. Mayor información con nuestro corresponsal en la zona, Marvin Miranda. Carlos José Suárez Ortiz es el nombre del pequeño minero que perdió la vida a la tarde de este martes 18 de julio en el sector conocido como el Cerro El Gallo. Allí el pequeño minero cumplía con su jornada laboral y en ese momento se le vino la tierra encima. Nada, nada, me avisaron como que él era huérfano, sí, y entonces a estas horas me dijeron hasta a pie me vine porque yo vivo allá por la antena. Sí, y yo a pie me vine y sí, de ahí un hijo me mandó a tener una caponera. Lo anduve buscando en el centro, no lo hallé, ni sabía dónde lo tenía, hasta que lo vine a dar aquí con él. ¿Aquí vivía él? Sí, aquí esta era la casita de él, de que se derrumbó un hoyo de ese que estaba trabajando él en un hoyo. Pero ya en la tarde, pues, estaba platicando con su hija, la menor, se despidió de ella, o sea, como cualquier día, pues. Fue un despido para siempre, la cabecilla principal de la familia. Los familiares y amigos consideraron a don Carlos como una persona apegada a su familia y a sus actividades laborales. Pues no mucho, dice que ya fue un hombre siempre dispuesto al trabajo. Fue un hombre trabajador, porque no se sabe con nadie, el pobre, el carrito. En menos de seis meses, este es el segundo pequeño minero que pierde la vida en las áreas de trabajos ubicadas en los alrededores de la Libertad Chontales. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.